Tras más de cuatro años y medio de cautiverio, llegó la libertad para la hermana Gloria Cecilia Narváez. Este sábado la monja colombiana fue liberada por los yihadistas que la secuestraron en febrero de 2017. Agradezco a las autoridades malienses, al presidente, a todas las autoridades malienses por todo el esfuerzo que han hecho para liberarnos. Que Dios los bendiga, mi Dios los bendiga, Mali. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, Mali. Narváez había estado trabajando como misionera cerca de la frontera de Mali con Burkina Faso, cuando fue retenida y secuestrada por militantes de una alianza yihadista vinculada a Al-Qaeda en la región del Sahel. Los detalles y las condiciones de liberación siguen sin esclarecerse. Las autoridades malienses describieron su liberación como el resultado de años de esfuerzos combinados de varios servicios de inteligencia. Han tenido reuniones a nivel mundial con embajadores de varios países europeos, pero también de países africanos, siempre en el ánimo de buscar la liberación sana y salva de nuestro compatriota. Apoyado por las fuerzas francesas y de la ONU, Mali lucha desde 2012 contra un movimiento insurgente islamista. Los secuestros para pedir rescate se han convertido en una fuente de financiación clave para los yihadistas en los últimos años. Varios occidentales permanecen cautivos en calidad de rehenes en la región, entre ellos el periodista francés Oliver Dubois, secuestrado hace seis meses.